Este es un cable, pues, flexible y que tiene una muy buena conductividad, es lo que les comentaba, ¿no? Que es muy bueno para hacer puntas de prueba. Y la finalidad, pues, de esta práctica es precisamente eso, que se hagan de unas puntas de prueba. Vamos a utilizar el cautín, cautín de estación. Entonces, ahí disculpen un poquito el desastre que tengo aquí, pero son materiales que estamos ocupando constantemente en las clases. Aquí guardo mi basurita, un poquito aquí de cobre. Esto se va, pues, por decir alquilo, como dicen. O sea, no me gusta tirarlo a la basura para que, pues, evitar, este, daños al medio ambiente, ¿no? Que se vaya el cobre a los mantos friáticos. Entonces, este, también vamos a utilizar unas pinzas de corte. Estas ya las usé precisamente para pelar el cable y dejarlo a cierta, a cierta altura, ¿sí? Cortar el, el sobrante, ¿no? Entonces, este, fíjense bien. Este, este caimán, ¿sí? Este tipo de caimán especial, pues, de pulgada y media, digamos, por el tamaño. La pulgada, pues, es el, el dedo pulgar. Es como pulgada y media. ¿Ok? Pues, vamos a proceder a crimpar. El crimpado es precisamente para fijar en esta parte el cable, el forro del cable, que es de plástico, que es un plástico especial, aislante, con estas, este, estas pinzitas. Lo vamos a, a, a crimpar. Y en este, en esta saliente que tenemos aquí, en, en esta saliente que tenemos aquí, vamos a aprovechar para atorar el cable, en esta de acá, ¿sí? Entonces, al cablecito le vamos a practicar un doblez, ¿sí? Como está, este, ya estañado, está medio rígido, ¿sí? De ser totalmente flexible, ahorita ya es rígido, por la soldadura que se le colocó. Entonces, vamos a instalarlo aquí. Aquí, exactamente, que, que aquí termine el aislante. Me faltó doblarlo un poquito más, a ver, vamos a ver si lo puedo doblar un poco más. Creo que así, ahí está, ¿sí? Entonces, en esta parte, donde hay todavía aislante, pues, se va a quedar un poquito, muy poquito, muy poquito de aislante, y luego, luego, aquí sigue el, el cobre, ¿no? Entonces, vamos a practicar el crimpado. Primero de un lado, y después del otro, ¿no? Así que vamos a apachurrar, esta parte. Así que con mucho cuidado. De no lastimarnos los dedos también, ¿no? Entonces, este, para eso, vamos a apachurrar un poquito así, y después, hacia abajo. De manera que, que quede, que quede así. Ahora, sigue del otro lado, para que muerda por los dos extremos. Y ahí está nuestro crimpado, ¿ya vieron? Ahí está ya crimpado. Lo apretamos. Este crimpado tiene que agarrar la parte del aislante. Para que, la parte que vayamos a soldar, el metal, pues, ya se, se incorpore aquí. Del otro lado. De esta parte, ¿sí? Y de esta parte va a ir la soldadura. Entonces, vamos a proceder a, a soldar. Para, este, que no me queme, queme yo los dedos, pues, voy a descansar aquí el, el, el caimán, ¿sí? Con estas pinzas, ¿sí? Y voy a colocar mi cautín, ya bien caliente. Con la punta bien caliente. Vamos a proceder a estañar, ¿sí? Vamos a limpiar la punta del cautín, para que quede brillante. Ok, ahí está. A todo lo que da. Colocamos la punta del cautín, que toque tanto la parte del caimán, como el cable ya estañado. Unos cinco a diez segundos. Y acercamos la soldadura. Solita se va a, a, a fundir. ¿Sí? Y la, y la retiramos. ¿Sí? Entonces, esa es la técnica de soldadura. Para este tipo de, de caimáncitos. Ok. Entonces, aquí ya la soldadura ya se incorporó al, pues al material metálico de nuestro caimán, ¿sí? Y ya está, ya está pegado, como quien dice. Ya pegó. Si queremos ponerle un poquito más de soldadura, pues no va a estar nada mal. Ok. Entonces, vamos a colocarle un poquito más de soldadura. Y ya este, queda un poquito más este, más firme. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Si notan, lo primero que pongo es la punta del cautín. ¿Sí? Miren. Déjame ver si, si me enfoca, luego, luego. Voy a quitar esto para que me enfoque. Ahí está. Ahí está la, ahí está la soldadura, brillante. Totalmente brillante. Ahí está. Y incorporada precisamente al, al material metálico del caimán. ¿Sí? Entonces, nada más esperamos a que se enfríe un poco más. Porque sí nos podemos quemar. O sea, son 400 grados, ¿no? Centígrados. Esta saliente que queda, pues la puedo cortar. Y queda, queda ya completamente cortada, ¿sí? Y completamente incorporado esto. Nada más sería cuestión de meterle el aislante. ¿Sí? Esto ya sería, serían mis caimanes. ¿Sí? Este tipo de caimán. Bueno, vamos a pasar a armar el otro caimán. Que es del mismo tamaño, pero la mordida es más fina. Vamos a utilizar otro, otro cable similar. Ya está estañado. Metemos primero el forro del caimán. Y este caimán trae precisamente un agujero aquí. Para introducir el cable ya estañado. Aquí va a haber un pequeño problema. El cable debe de estar completamente estañado y también trenzado. ¿Sí? No es el caso. Entonces, hay que estañarlo. Fíjense bien. Acercamos el cable. La soldadura en medio. Y fundo, voy fundiendo la soldadura sobre el cable. ¿Sí? Ya que está fundida la soldadura sobre el cable. Pues le retiro el exceso. Y le practico un corte así como diagonalmente. Como sesgadito. Para hacerle una punta. En este caso al cablecito. ¿Sí? Y que de esa manera entre sin problema en el agujero. Aquí ya, aquí ya va entrando, va entrando. ¿Sí? Vamos a, vamos a hacerlo metiendo. A pesar de que esté estañado, se va a ir introduciendo. Ya se introdujo. Igual, la misma maniobra de crimpado. ¿Sí? Es que este está medio grueso, este calibre, este cable. Pero que lo podemos crimpar igual. Ahí está. Quedó. Ya sujetado. ¿Sí? De esta forma. Y aquí está ya la, la, la puntita. ¿Sí? Para poderse soldar. Entonces igual, colocamos la punta del cautín. ¿Sí? Y la soldadura. Para que se vaya, voy a decir que soldar. Cuando la pieza, valga la redundancia. Ahí está ya. Se debe tapar por completo el agujero. Y aquí, pues ya nuestro punto de soldadura. Está, este, uniforme. Y, y tiene, tiene incluso brillo. Está incorporado al, al mismo, al mismo caimán, ¿no? Incluso del otro lado se nota. Que la soldadura también, también se fijó. Entonces, este, podemos darle otro, otro tiempo ahí de soldadura. Para que se funda un poquito más la parte de arriba. Ya queda, queda un poquito más firme el punto de soldadura. Y nuestro cao y caimán está sujeto tanto por el crimpado, como por la soldadura. Así que, bueno, vamos a ver. Ahí está.